Bueno, aquí estamos una vez más en San Vicente de Pío de San Vicente Miren, la señora Pondas de Cabra también se fregó la mano Hoy viene de robarse Aquí venimos ya Ok, a la media de goma El perro de pacho El perro de pacho Llevamos partidos, ya me comí la mitad Vea como queda un poco Estamos esperando el bus directo a San Ildefonso Que viene de San Vicente Yo ya me dio sed a estar comiendo dulces ¿Qué es el partido? La gente me pregunta por qué me veo bien pechugura Así es que me hago pegar Me veo más chichuda Pues da mamá No, oye, a mamita Tiene que me estar enseñando ¿Por qué le dices ya? No, que le digo yo a la carne Yo le estaba diciendo Que le digo yo a Miren, ya se gustó mi niño Que le digo yo a mis seguidores Que te sentís bien chichosa Que hoy me siento más chichuda Que me ha operado Ya ni me van a conocer Ya ni me van a conocer Ya me siento más alta No, es que te voy a dar un miando así No, si ahorita porque estoy así Pero cuando ya me paro así Me siento bien pechugura Me siento más alta Dice mi mamá que dice Que me dicen las mujeres en el caso de Raul Más chichona Me dieron las mujeres afuera Que le dieran Que le dieran Mandar a Mandar a ponerle Eran mandadas a qué No sé cómo que le dije Las nalgas Bueno, que ha aprendido en el caso de Raul Ahí ya, ¿verdad? Es que si la entretienes volada Sí Tiene un video Que la herida que tiene Ya también No, no No, no Ay, se me encosa Pero así me siento yo Chuga Y así me siento Y qué Y en la realidad Pareja el pecho de paloma No, era el bus que viene allá Vaya, es que eso es lo que yo no entiendo Mira, por qué viene tanto bus de Hilo Vasco De aquí A ver Será que ya hay bus de Hilo Vasco para acá No, yo creo que algo ¿Ah? Yo creo que hasta ya se pierden Pero es que nunca llegan allá a la ruta Al punto No, pero es 178 que dicen Ah, no, estás a ver con el tema ¿Lleves agua? No Yo quiero una carnita Deja No me había fiar Que ese animal Me venía mirando Tiene ojo Llego a tomar agua Los perros se me dejan a mirar el baño Aquí por un día Que por qué la gente me dice Que por qué soy tan alto Así me dice a mí la gente Que por qué soy tan chichuda Yo les digo que es por esto No hombre Este Ya pasó el minuto Dejo dar bien Salió de tres minutos Me estaban preguntando Por qué no hacíamos Este Directos O sea Los en vivo Verdad Los live Lo que pasa es que He estado toda despernancada Y pues sigo despernancada Verdad Presión Cuando 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 no trabajo Me da depresión Por eso No les he estado Subiendo contenido Igual Pero ya no Ya no Ya no Y otra es Que el teléfono No me sirve Cuando quiere Funciona Cuando no No Y A veces no me queda Pero no grababa Con la tenedora No Con la Pero no he trabajado Con la tenedora Y no me sirve Y como para grabar No es cualquier teléfono Y le dije A mi mamá Que me prestaré El teléfono Pero no se miren nada No ¿Y mi mamá Es la peor? Es la igual Sí Sí Y me deja el teléfono Cambiándole la pantalla Tal vez sirve Vamos Sí Pero lo que sucede Es que la pantalla Es más cara Que compra un teléfono Y además En la pilla Le puedo hacer La cosa que le está Pien aquí Porque no va a quedar El original Pero lo cuida bastante Creo Es que la original Nunca va a ser Igual Y usted por andar En eso Imagínese que ese día No se ha venido a volar A su palo No había quebrado el teléfono No, si eso yo Ya venía Con el martillo Que se le cayó El martillo Como diablo Se fue a acercar Y ya venía Y le cayó El martillo Casi nada Casi nada Le pasó Al teléfono A ver como Que llevó El martillo Nomás se cayó Es que ella quería Cambio Le ha durado Ay no Yo de verdad Que yo sí Me hacía El martillo Pero vamos a ir Ah no me acuerdo Miren No me acuerdo Yo me escribió Para preguntarme Lo del pescado Sí Fuimos a pescar Pero Es que la tarjeta Que nos habían prestado No era de nosotros Y así eran los hoyos Que tenían Así eran los hoyos Que tenían La tarjeta Y yo solo miraba Que pasaban Con los hoyos Y yo se salió Y yo se salió Y eso nos la prestaron Y la Carmen La consiguió una Consiguió una Pero no Esta La chimbola Es como para pescado Más grande Ya con Ya con mojarrita Ajá La chimbola De sale La mayoría Solo las grandes No más De tiempo Y eso es para Percar hornella Pero no me acuerdo Para lo que yo les quiero decir De esto Es que no me acuerdo Quien De mis seguidores Me dijo Que preguntara El precio De la atarraya Entonces una pequeñita Un poquito más grande Que la que sale En el video Chimbolera Cuesta Me dijeron Que costaba 45 Pero pues hay Más para arriba Precio Que son Es poquito Esa debe de medir Unas cuatro cuartas Porque yo compré Una de siete Y valía Cien dólares Por eso Es que esa es chiquita Es pequeña Chimbolera Pero por andarla Prestando Me la robaron Pero Pero también Hay chimbolera Por perdida Me la di También hay chimbolera Pero Había una Que no me acuerdo Como la que está Decerrando los pollos Y por las mallas ¿Verdad? Sí No me acuerdo Si valía Sesenta y cinco O setenta y cinco No me acuerdo Entonces Eso es lo que Le quiero decir Que esos son Los precios Que me dieron Porque fui a preguntar No me acuerdo Quien fue Por eso Se los dejo aquí Para si ve el video Y si de verdad Pues tenía La amabilidad Y la disposición De patrocinarnos Donarnos Regalarnos La atarraya Bienvenida A C Ahí le dejo Nos puede comprar Es que no me acuerdo Si en sí Costaba Cento y cinco O setenta y cinco No me acuerdo Pero la más chiquitita Que viene siendo Como la que andábamos Aquel día Valía Cuarenta y cinco Ahí es de que A lo alcance De su bolsillo Así tiene la amabilidad Y la bondad De regalarnos En la atarraya O si ya se fue El que me preguntó Y ya Ni ha visto Lo que sea Este Pues sí Alguien que la quiera donar Va a bienvenida Sea Y le vamos a mandar Una chimbola No importa Aunque sea sorpresada Pues la vamos a mandar O cuando Seca Soleada Ahí la vamos a ir A pescar Sí No Pues sí Sí Así es de que aquí estamos Donde se come La carne de chucho Acabo de ver Pasar tres chuchos Pero ya no lo volví A ver Pasar otra vez No sé qué pasa ¿Qué se hizo? Se muera No le diste a comida ¿Qué se hizo? A ver ¿Qué se hizo? Entonces así es de que Ahí les dejamos el video Nos despedimos Y al rato Les vamos a llegar En vivo Siguiente directo Les vamos a llegar Los likes Pero mi gente Es que no se olviden De miren Hijo la carne De pochar allí Con el dedito Para que No estuviera Para que YouTube No recomiende Con más personas Pues Tengamos más seguidores Acuérdense que Si un día Pues llegamos a hacer Un canal más grande Pues de los fondos Que YouTube Puede llegar a pagarnos Podemos llegar a ayudar A personas Que también lo necesitan Así es de que Muchas gracias Saludos Y bendiciones Ya oigan el relajo De la agenda Así es de que ahí Nos vemos en el próximo Porque viene el bus El camión El tren El avión Y El tren